Se rebasaron todas las expectativas en cuanto a la recolección de basura. En el mes de diciembre se obtuvieron más de 15.500 toneladas de basura. Es muchísimo tanto que llegó a saturar la planta de transferencia. Tenemos congestionadas las rutas, tenemos saturadas las plantas, pero desde luego que no hay probabilidades de que se colapse el sistema de aseo. Era lo que le iba a preguntar, ¿qué implica que esté saturada la planta de transferencia en términos prácticos para ustedes? Implica que tenemos una acumulación de basura, es decir, de procesamiento, dado que la separamos, que la seleccionamos y que la compactamos. Si estamos trabajando con 10 toneladas diarias, de manera, como por ejemplo, tenemos ahorita colocadas 25. Esto hace que los turnos para los mismos trabajadores, para los mismos operadores y para las personas que están ahí como clasificadores, pues se tiene que reforzar. Implica para nosotros también, pues destinar mayores trabajadores para cubrir tiempos extras, inclusive trabajar los sábados, el domingo desde luego tenemos que darle mantenimiento a la planta. Pero bueno, pues esto sí conlleva gastos extras, pero repito, pues es la realidad que vivimos en este diciembre y esperemos que en los primeros días de enero empecemos a regresar a la normalidad.